Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez si ella me deja de querer cuando la contento al despertar por la dureza que me da nunca la podré corresponder si me deja de querer si ella se olvida de cantar ese hermoso lo que le da como volvería a predicar si fue su palabra mi verdad si se olvidara de cantar ella me inunda esta ciudad cuando cambiaría de color como salía de otra caridad cuando vivo y pienso con todo si se olvidara de cantar si me digan si me digan si me digan si me digan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mírame bien, no creo ser el hombre, que a cualquier dama asombre, y es que mi mejor tiempo pasó. Te miro bien, provocas que me asombre, gustas a cualquier hombre, tu vida comenzó. Cuando camino junto a ti, llevo una prisa, que mueve a risa y mueve a traje con dolor. No quiero más, que siga esta mentira, tú naciendo a la vida, y a mí que se me va. ¿Qué quieres tú? Tener una experiencia, porque tu muchacho no piensa. Y sales a buscar, algo más que no sea, esa gran sabia vital. Que entorpece la idea, y que no te deja soñar. Que quiero yo, demostrar que no es cierto, que todo tuvo su momento. Que siempre hay que llenar, cada fase que llega, pues después se va a buscar. Y el ocaso te va a buscar, y el ocaso te va a buscar, y el ocaso te ciega, y él no suele perdonar. No busques más, no fuerces tu destino, un día en el camino, tu verdadero amor hallarás. Yo volveré a esa más tensa, aunque no quiera nada. Gracias. Gracias. Gracias.